Hoy vamos a preparar galletas navideñas especiales para compartir en esta temporada. Los ingredientes son 3 cucharadas de mantequilla, 2 paquetes de mazmelos de 5 onzas, 6 tazas de Rice Krispies o Choco Krispies y para decorar dulces navideños, grajeas y M&M's. Vamos a colocar la mantequilla a fuego bajo. Cuando esté derretida, adicionamos los mazmelos. Les recomiendo que utilicen mazmelos blancos. Pueden ser en cualquier tamaño o presentación. A medida que se van derritiendo los mazmelos, los volteamos para que se incorporen a la mantequilla y se derritan totalmente. Recuerden siempre tener la estufa a fuego lento, muy lento. Ya está la mezcla perfecta para adicionar el Rice Krispies. Apagamos la estufa, adicionamos las tazas de Choco Krispies. También las podemos hacer con Rice Krispies, que es un arroz blanco tostado. Los mazmelos y el Choco Krispies ya están totalmente incorporados. Ahora vamos a poner el contenido en una lata con un papel encerado. Estoy esparciendo, haciendo un poco de presión, para que las galletas me queden bien compactas. Antes de que la preparación se ponga dura, cuando todavía está melcochosa, vamos a cortar las galletas con estos moldes navideños. Vamos a destapar en este molde y sacamos la galleta. Vamos a cortar varias estrellas y a tratar de que nos alcance la pasta de los Choco Krispies para muchas galletas. Vamos a utilizar este molde de arbolito de Navidad. Movemos un poco. Y ahora sí, está lista la galleta. Vamos a ayudarnos con esta espátula especial para galletas. Ahora las vamos a decorar con M&M's. Estos arbolitos les voy a colocar estos bombillitos de Navidad. A esta galleta de muñequito le voy a colocar unos ojos verdes y los botones de su camisa. Y a esta estrella, finalmente, le vamos a poner unos bombillitos de Navidad. Y un M&M's en el centro. Voy a ponerle a esta bandeja más M&M's. Niños, ¿y por qué no grandes también? Vamos a disfrutar las galletas. Espero que les haya gustado esta preparación y para muchas otras. Nos vemos en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!